Y es momento de compartir la palabra del abogado que patrocina a los hermanos Mitre, hermanos que fueron condenados a 13 años y 4 meses de prisión por encontrarlos responsables de haber entregado la llave de aquel departamento que iba a ser asaltado. La verdad que me sorprende que no existiendo prueba con la orfandad probatoria existente que se llegue a una sentencia de este tipo. Estamos tranquilos porque sabemos que no hay prueba obrante en contra del señor Miguel. Hemos hecho reserva del recurso de casación, motivo por el cual vamos a esperar los fundamentos de la excelentísima Cámara Octava en 15 días. Una vez que veamos los fundamentos del fallo, interpondremos el recurso de casación del cual hemos hecho reserva. El abogado defensor de Miguel Mitre se mostró sorprendido por el veredicto que otorgó a su cliente 13 años de prisión. El hecho puntual que le incriminan es una llamada que habría recibido por parte de su sobrino nieto. Efectivamente, él recibe una llamada a su teléfono fijo a las 21 horas del día en que se produce el hecho. En los actos preparatorios. Los actos preparatorios no son punibles en el sistema penal argentino. Vimos que el señor fiscal de Cámara tuvo un error de interpretación en esta prueba, puesto que él le manifestaba a los jurados populares que esta llamada había sido recibida momentos antes de ingresar a robar. Lo cual no es así. La llamada fue producida a las 21 horas y el hecho fue producido a las 1 y media de la mañana. Es decir, se produce durante los actos preparatorios, lo cual no es punible en el sistema penal argentino. Motivo por el cual no entendemos cómo se llega a una condena tan fuerte en contra del señor Miguel.